Esta Navidad Juan Martín y yo vamos a disfrutar de un maravilloso viaje de Navidad, el espectáculo de Noel entre el 11 y el 30 de diciembre. Funciones a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche totalmente gratuitas y sin boleta para que ustedes también lo disfruten con su familia. Gracias por ver el video.